Solo venimos a preguntar, ¿qué es lo que están demandando? Si el comandante de la brigada no le das información, ¿también? No puedo darle tampoco. La información está en el presidente de la brigada. Sí, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen aquí? Bueno, la información está en el programa de la brigada. Tanto así, para más de decir qué es la cárcel o cuál es el problema, porque si fuera la cárcel, el presidente dice que es una obra de polo de desarrollo. Ustedes deberían poner un rótulo grande que diga, aquí se construye un nuevo polo de desarrollo, la cárcel regional Cotopaxi. No creo que una obra de esta magnitud tenga que ser secreto para la provincia de Cotopaxi. El código orgánico del Cotopaxi, la constitución dice, en territorio en donde van a levantar obras de infraestructura, se contará con la consulta a la gente o a la población de ese sector. Insisto, no estoy autorizado a dar información. ¿No está autorizado o no está en capacidad? Ninguna. ¿Qué cargo ocupa usted, su nombre y apellido, por favor? Queremos en eso. Disculpe, ¿ustedes tienen, sea lo que sea lo que estén construyendo aquí, ¿ustedes tienen permiso en el municipio o es una obra clandestina que está haciendo Becerra Cuesta? No se está haciendo ninguna cosa clandestina. ¿Y qué es entonces lo que se está haciendo? ¿Tienen permiso en el municipio, sea lo que sea? Tenemos los permisos. El alcalde les ha dado el permiso. Pero el alcalde dice que no le ha dado ningún permiso. El alcalde de conocimiento, se debería aplicar el permiso al alcalde. El alcalde conoce esto entonces. El alcalde debe dar la información. El problema es que todo el mundo se ha vuelto tonto y mudo, nadie quiere decir qué es lo que pasa. Es que no hay otra. ¿Esta obra no te va a contar y en qué plazo se va a hacer, sea lo que sea? No estoy autorizado. Entonces nosotros, como el movimiento indígena quedamos claro, después no estará culpando que no ha venido a preguntar, no ha anticipado, nosotros vamos a bajar con todas las comunidades. Y vamos a parar. Hagamos la paz, nos tienen que dar paz. Efectivamente, para eso estamos preguntando. Para el paz y el caso contrario, nosotros vamos a bajar con todas las comunidades y no responsabilizamos. Ustedes decimos en esta mañana que el movimiento indígena va a bajar con todas las comunidades y ustedes hacen ocultamente. Después nosotros vamos a tomar necesariamente, si hay que parar un mes, dos meses, vamos a parar. No podemos seguir así minimizando a pueblos de Cotopaxi porque realmente ustedes van a ocultar y que van a callar. Pero de hecho esta es una obra que va en beneficio de la comunidad y va en beneficio de la provincia de Cotopaxi. De ninguna manera, de ninguna manera, el gobierno va a hacer una cosa. ¿Qué obra es? No es que hay beneficio de todos nosotros. ¿Qué obra es? Tenemos que ir con las piscinas así, podemos ir a nadar. Yo le tomo la palabra y usted dice, mejor vivamos en paz. Estamos aquí, estamos. Construyamos el país. Ya acuerdo. Si construyen la cárcel, no habrá paz. Por eso estamos aquí, porque queremos paz ciudadana, seguridad ciudadana. Vamos a construir la paz, pero con una cárcel no se va a construir la paz. Acordarán. Acordarás. Yo en San Roque no puedo andar sin seguridad o sin taxi. En San Roque no puedo andar con sombrero porque me roban. Construyamos la paz. Le voy a tomar la palabra. Según la página web del Instituto de Contratación de Obras, ABC Recuesta se le ha adjudicado por parte del Ministerio de Justicia la construcción de la cárcel regional en La Tacunga. ¿En qué parte de La Tacunga están ustedes construyendo esa obra? Bueno, eso es una cosa que tal vez tendrán que consultar en la página web y en la... No, no se dice sitio. Ustedes están construyendo. ¿Cuál es el sitio? Sí, sí. Un día dijo que el alcalde sale. ¿Este es el sitio entonces? ¿Este? No es secreto. No es secreto, pero hay cosas con las que estoy autorizado de vivir y cosas en las que no hay. ¿Por qué hay tantos resbalos de policía? Porque hay tanta gente.